Yo me llamo Normalicia Rodríguez Salcedo y soy de la planta... ¿Sí hay? ¿Sí hay? Sí. Paico... ¿Un tacto médica? Es muy bueno para nosotras porque podemos ver al gusto y hacer nuestro trabajo bien. Yo creo que teníamos pues la vista... mal. Sí. Y nos dieron los lentes adecuados. Pues, sí, de lejos y de cerca, sí, pretendo, porque habíamos muchas personas que lo necesitamos. No, todo. Gracias.